hola 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 a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre mi nombre es javier y pues estoy aquí para informarles todo lo relacionado con las noticias de venezuela resulta que mientras países como colombia perú chile ecuador ordenan para del tráfico aéreo dentro del territorio nacional y de aeronaves que vengan del exterior para no propagar obviamente la enfermedad a la cual se está enfrentando todo el mundo pues al señor nicolás maduro hace todo lo contrario con unos supuestos vuelos humanitarios de conviasa la aerolínea estatal de venezuela esta la noticia que tengo y tengo una perla dentro de esta noticia espero leas y veas todo el vídeo para que te enteres parecería ilógico que personas quieran regresar de otros países a venezuela parecería algo irracional algo ilógico personas que quieran arriesgarse a enfrentar un sistema de salud totalmente colapsado antes de la emergencia imagínense ustedes con la emergencia y un sistema de salud totalmente deteriorado por el chavismo durante todos estos años se han comido todo el dinero se han tragado todo el dinero de que le correspondía a la salud y por lo tanto el sistema de salud en venezuela está totalmente colapsado en este momento pues ustedes saben ya los hemos dicho no hay camas no hay médicos no hay infraestructura no hay energía eléctrica no hay agua no hay absolutamente nada en estos hospitales y usted diría pero quién se quiere venir desde otro país a venezuela a enfrentar esta situación que se le viene en unas semanas a venezuela no es ahorita ahorita apenas están empezando en unas semanas es como se van cuando se van a dar cuenta cómo es la situación pero si hay personas que quieren volver y están en países como eeuu colombia perú ecuador y otros hoy vamos a hablar precisamente de los que se encuentran en los eeuu pero no son cualquier persona los que quieren volver y ya les voy a contar exactamente quiénes son los personajes que quieren volver a venezuela a esos personajes oa esas personas les están cobrando en dólares y las rutas son desde y hacia cuba nicaragua y méxico países 100% socialistas y que apoyan a maduro en su totalidad y en cualquier locura que se le ocurra al señor nicolás maduro los protocolos de seguridad para el ingreso de esas personas al país son totalmente mínimos aunque la aerolínea en su cuenta de twitter dice que estos protocolos están maximizados podemos ver en varios vídeos que nos han llegado como el único control que tienen sobre esas personas es que les toman la temperatura y si usted está bien de temperatura bienvenido al país si está mal pues pasa a otra sección pero tengan en cuenta que estos síntomas de las personas que vienen de otros países lo que tienen esta enfermedad pues se notan hasta unos días después o hay personas que ni siquiera presentan ningún tipo de síntoma vienen personas de diferentes países la organización de naciones unidas está preocupada con esta situación pues insistimos que en venezuela no cuenta con la capacidad hospitalaria para enfrentar lo que puede venir en unas semanas y que podría desencadenar obviamente en la caída de nicolás maduro es decir puede ser un mal que puede llegar siendo un bien mientras tanto los ciudadanos que están en eeuu son aproximadamente 200 y los eeuu niegan los vuelos de conviasa a su territorio maduro le pidió a reaza le dijo al canciller del supuesto régimen de nicolás maduro del supuesto gobierno de nicolás maduro del régimen de nicolás maduro a reaza le dijo que organizara un vuelo humanitario para repatriar a venezolanos de los estados unidos a través de la aerolínea conviasa que está sancionada por el gobierno de los estados unidos aquí hay varias cosas súper importantes miren todo el vídeo porque lo que viene es bomba maduro pidió que le quitaran la sanción a conviasa durante 48 horas le pidió al gobierno de los estados unidos que le quitaran la sanción durante 48 horas a lo que el gobierno de los estados unidos pues obviamente hasta el momento le ha dicho que no y pues son 200 los compatriotas hermanos venezolanos varados en eeuu que quieren según el régimen de nicolás maduro regresar voluntariamente a su patria pero en realidad estos personajes han sido estafados algunos porque ya recibió la empresa el dinerito el dinerito ya lo recibieron por adelantado de los pasajes que compraron esas personas desde los estados unidos hasta venezuela hasta ahí no hay nada raro lo peor no es eso los venezolanos que quieren regresar son los familiares de enchufados que se gastan lo que se roban en venezuela en miami se lo gastan en miami y en nueva york son los hijos nietos y primos de chavistas que estaban en los estados unidos maduro por su parte reactivó con viaza no para dar servicio a sus compatriotas él lo hizo porque acuérdense en que él tiene totalmente negada la salida de buques de aviones y demás a otros territorios pero por ser una aerolínea estatal de pasajeros podrían ir a otros países como méxico nicaragua y cuba maduro reactivo con viaza no para dar servicios a sus compatriotas sino porque gracias a ella tiene como sacar el oro robarse el oro de venezuela y sacarlo a otros países con la excusa de dar un servicio de transporte aéreo económico dentro y fuera de venezuela es decir las personas que quieren llegar de los eeuu son hijos de los enchufados a los que ya les cobraron el dinerito pero nicolás maduro quiere es sacar oro desde venezuela hacia esos países oro que obviamente siempre va a llegar a rusia la aerolínea realiza costosos viajes disfrazados de vuelos humanitarios estos no son ningunos vuelos humanitarios los hacen a escondidas y les cobran el dinero a las personas los eeuu advirtieron que maduro usa estos aviones para trasladar a funcionarios chavistas a países que aún lo consideran presidente legítimo maduro estaría usando esta aerolínea para transportar jefes de grupos rebeldes colombianos sin visa ni pasaporte legal también lo está utilizando para sacar a todos estos jefes guerrilleros que se encuentran en venezuela llevarlos a diferentes sitios sin ningún tipo de documentación como les parece a ustedes la perlita que está usando nicolás maduro utilizando esta aerolínea no solamente para sacar oro muy seguramente muy seguramente la está utilizando para traficar algún tipo de droga que sale de venezuela ustedes saben que no pueden sacar absolutamente nada los barcos no pueden salir aviones militares no pueden salir las aerolíneas las únicas aerolíneas que están funcionando en este momento es la turquís airline que es una de turquía copa airline y la famosa conviasa son las únicas tres al ori aerolíneas que están funcionando en este momento ahora si yo como venezolano estoy por ejemplo en españa qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que están haciendo ellos están organizando como una alianza con otras aerolíneas para llevar a estos pasajeros a méxico a cuba o a nicaragua y allí hacer un transbordo por la aerolínea con biaza obviamente obviamente con la complacencia de a andrés maría lópez obrador y de el raúl castro el hermano de fidel obviamente con la complacencia de ellos y el presidente de nicaragua para atraer a los ciudadanos que se encuentran en europa hacia venezuela aquí es donde está el riesgo mayor de contagio por parte de estas personas hacia las personas que están directamente en el país porque no hay un control como tal ni nicolás maduro debía haber blindado venezuela debía lo blindado hay un dato curioso también si ustedes pueden mirar los diferentes mapas en los países donde se encuentra en su momento la enfermedad corea del norte reporta cero casos algo ilógico nicaragua presenta dos casos algo ilógico países así socialista cuba presenta como seis o siete casos algo ilógico teniendo tanto turista entonces pues la cosa es bien complicada por ahí están sacando la gente y pues nicolás maduro también en determinado caso podría salir del país utilizando una aeronave de la empresa con biaza está la información que tenemos en el momento nos vemos en próximos vídeos hasta la vista chao